Hace la aparente contradicción con lo publicado en su cuenta de Twitter ayer y que a mí me llamó la atención y retuiteé durante la noche. Vamos a verlo. En el primer tuit decía, VCH, a prepararse para el contraataque fulminante. Dios dado dará la orden. Gringos y fascistas, respeten. Cabe subrayar que este tuit ya fue borrado de la cuenta del gobernador, pero yo tomé una fotografía de pantalla. El otro decía, debemos entre otros hacer de Venezuela un terreno, entre todos, hacer de Venezuela un territorio de paz, donde la convivencia y el respeto a la ley y el orden sea nuestra guía. Completamente opuestos, ¿no? Uno del otro, pero son del mismo, del mismo gobernador. Entonces le pregunto al gobernador, ¿cuál es paz o ataque fulminante?